hola nail artistas bienvenidos a una nueva clase como en todas las demás tendremos listas nuestras uñas ya preparadas con base y todo para empezar con nuestro diseño a muchas de nuestras clientas les gustan las aplicaciones con glitter y qué mejor opción que ya el esmalte lo traiga incluido entonces aquí te voy a explicar cómo vamos a hacer la punta utilizando este tipo de esmaltes esta aplicación también va a servir si lo quieres hacer en una uña completa quiero también hablarles mi opinión sobre esta marca por pretty es una línea que maneja esmaltes tradicionales placas bueno yo tiene ellos tienen un sinfín de productos para que nosotros podamos crear en nuestras bellas uñas ellos me enviaron estos esmaltes para hacer un review o sea para dar mi opinión sincera porque ustedes siempre van a saber que mi opinión va a ser muy sincera acerca de los productos entonces vamos a iniciar con la aplicación y les iré contando las que ya conocen mi trabajo y visitan mis redes sociales saben que cuando yo quiero utilizar este tipo de efectos que solamente en la punta sea un glitter sea un polvo o sea simplemente hacer un degradé en el borde libre saben que yo siempre suelo utilizar bases muy claras entonces esta me ha gustado muchísimo fue perfecta la elección porque es un rosa translúcido lo que te va a ayudar a que la decoración se vaya a ver muy sutil muy elegante que no sea que vaya a primar ese color sino que lo que predomine sea nuestra decoración es de muy fácil aplicación si se dan cuenta la brocha cubre perfectamente mis laterales y me ayuda que pueda llegar muy bien al área de cutícula entonces en cuanto al cubrimiento y todo me gusta muchísimo esta marca dependiendo de los gustos ustedes pueden aplicar una capa a mí me gustaría solamente una capa por lo que yo les digo que siempre prefiero que se vea muy delicado el color además de que se asemeja muchísimo a la uña entonces parece que simplemente tuviéramos un brillito y listo pero si tu clienta lo prefiere puedes aplicar dos capas en este caso yo lo hice llevaremos a la lámpara a curar por 30 segundos cómo vamos a aplicar este esmalte va a ser sencillo voy a aplicar simplemente en el borde libre la cantidad que yo desee este esmalte tiene pequeñas partículas de glitter y además tiene unas mirellas un poquito más grandes entonces lo vamos a aplicar como a golpecitos descargando un poco el color y luego con nuestro pincel triple cero que ustedes ya lo conocen el que ya tienen apartadito que es viejito para este tipo de cosas lo voy a ir esparciendo para ir rellenando sus espacios que me van quedando además para irlo subiendo un poquito hacia la parte de arriba para que para que podamos crear como un efecto de difuminado no que parezca que es una línea del francés y listo lo único que hacemos es llevarlo hacia arriba y el procedimiento lo repetiremos en todas las uñas la consistencia de estos esmaltes me gusta porque no es tan espeso tanto que no se pueda aplicar perfectamente y tampoco tan líquido porque no hay cosa más molesta que un esmalte que se esté regando por toda la piel y que luego tengamos que hacer esa limpieza entonces hasta este momento los recomiendo ya en un próximo vídeo les contaré qué tal fue su durabilidad como la primera capa es muy mínimo la cobertura que podemos conseguir entonces vamos a darle una segunda capa haciendo exactamente lo mismo depositando un poco de color y simplemente con nuestro pincel lo vamos como ubicando las mirellitas y el glidercito en las zonas que nosotros queramos y que se vea muchísimo más acentuado la aplicación perfecta siempre debe ser que cuando yo ponga el pincel encima de la uña se vea totalmente plano y no se vean bultos de esmalte por eso es importante que con nuestro pincel vayamos aplanando ese efecto para que no vayan a quedar de pronto mirellas por ahí levantadas o que se vea como gordo la parte de la uña la parte de abajo de la uña sino que lo que intentamos es que se vea muy perfecto, muy plano ahora para sellar simplemente vamos a aplicar nuestro brillo recuerda que esta parte es muy importante es la parte en que ya vas a dejar totalmente terminado tu diseño entonces la aplicación intenta que sea súper perfecta para que sea muy nivelada y pues que se pueda ver muy bonito el acabado también vamos a aplicar el brillo en el dedo anular que es donde vamos a hacer la decoración con pinturas acrílicas cuida muy bien la aplicación del brillo y del esmalte en el área de cutícula como en este caso yo apliqué el brillo de gelax ese brillo tiene capa de inhibición entonces lo que haré es con la gasita humedecida de synergy white vamos a quitar esa capa de inhibición y la dejaremos totalmente limpio aquí viene nuestro super tip la pintura acrílica se va a deslizar muchísimo más fácil sobre una superficie que esté totalmente mate entonces aquí aplico el brillo es para pasar la lima y poder trabajarla muchísimo más fácil de igual manera la vamos a limpiar con nuestro limpiador de uñas con nuestra pintura acrílica de color negro vamos a hacer dos líneas que se crucen entre sí al final de ellas haremos una flor de tres pétalos iniciaremos con el pétalo principal que es el pétalo medio y luego con los de los lados de mis vídeos pasados han surgido algunas dudas una de ellas es que si se pueden utilizar diferentes marcas en cuanto a la aplicación claro que sí, mire que aquí estoy utilizando los esmaltes Born Pretty y estoy utilizando como brillo finalizador otra marca entonces siempre les recuerdo tienen que mirar es que los esmaltes sean compatibles y de eso se van a dar cuenta es en el momento de la aplicación pero si se pueden utilizar cualquier tipo de marca entre sí en el tallo de cada una vamos a hacer unas pequeñas hojas puedes hacer las hojas de color verde como tradicionalmente se usa pero en este caso las quise hacer de color negro para dar otro tipo de movimiento a esta flor como en la clase pasada vimos la aplicación del glitter cuando es en polvo por decirlo así aquí quise mostrarles con un esmalte para que vean que también se puede hacer exactamente lo mismo simplemente que aquí lo utilice solo en el borde libre pero si quisieran utilizarlo completo en su uña entonces lo único que deben hacer es buscar una basecita rosadita porque ese es el color de glitter en este momento y luego aplicarlo en toda la uñita voy a rellenar los pétalos de mi primera flor con un color lila para el segundo como estoy trabajando colores pasteles entonces voy a coger un fupsia y lo voy a mezclar con un poco de blanco para que me quede más claro si llegan a cubrir un poco con la pintura que estás utilizando el color negro que ya estaba delineado pues no te preocupes vuelves a repasarlo y empiezas a pulir para que los detalles se vean mucho más bonitos chicas recuerden que siempre en la cajita de descripción está en la lista de materiales que uso en cada video si te gustó los materiales de la marca BORPRETTY no olvides que tengo un cupón de descuento con este código entonces puedes entrar al link que te dejaré más abajo para que mires la página todos los productos que tienen y puedas hacer tu pedido quise hacer esta decoración muy básica para que las que de pronto son principiantes en la hora de hacer decoración pues lo puedan realizar en su casa para hacer los pelitos que lleva dentro cada pétalo debo tomar muy poca pintura y hacer movimientos rápidos para que ellos se queden de forma indistinta y no me queden todos del mismo tamaño y se vea mucho más bonito voy a dar un pequeño detalle ubicando dos comitas en el centro de los dos pétalos que están en los lados y con el punzón haré unos pequeños puntitos anímesen a dibujar si no aprenden conmigo que se los doy súper explicado ya no van a aprender con nadie así que valores muchísimo todas estas clases y espero les sirva muchísimo para que puedan implementar nuevas decoraciones en su rutina de trabajo aquí voy a aplicar el brillo que es el que me va a ayudar a cubrir esta pintura acrílica aquí llega la pregunta que también me han hecho muchísimas es que hago decoraciones con pintura acrílica y el dibujo se cae lo que pasa es que debe primero estar totalmente seca la pintura acrílica para proceder a aplicar el brillo y siempre les digo como recomendación aplicar dos capas entonces miren que es una decoración muy básica muy simple pero miren como se ve la uña de elegante, sofisticada si la clienta quisiera otra uñita pues entonces repetiríamos en la otra puede ser una de las dos flores o incluso la misma decoración aquí viene mi super tip no sé si me han visto que siempre que paso el limpiador de uñas yo lo paso en forma circular esto me ayuda como si estuviera polichando la uña entonces el brillo se va a ver muchísimo más extremo siempre lo hago así para que se quede muchísimo más definido y la uña quede súper brillante y obviamente para finalizar no se les olvide hidratar su cutícula con un óleo de regenerador eso ha sido todo por nuestra clase espero les guste muchísimo no se les olvide compartirlo y si estás atrasada en las clases anteriores ponte al día porque cada vez se van a poner muchísimo mejor estas clases un beso, las quiero mucho nos vemos para la próxima chao y recuerda atrévete a crear